Abro hilo de la vez que madre con derecho quiso robarme mi tortuga. Verán chicos esto pasó hace unos años, a mi me encantaba ir de pesca deportiva con mis amigos, cosa que hoy ya no lo practico porque no puedo, no tengo tiempo. En una de esas veces, me encontré una pequeña tortugita, que estaba debajo de un tronco a la orilla del río. Por las marcas que tenía en el caparazón, parecía haber sido atacada por un cocodrilo. Mis amigos y yo la agarramos para llevárnoslas a casa y poder asicularla, porque si la dejábamos, no sabíamos si iba a poder echar adelante para poder sobrevivir en aquel mundo salvaje. Nada más llegar a casa, lo primero que hicimos, fue recaudar todo el dinero, para poder llevarla al veterinario. A ver señores el siguiente por favor. Hola, ¿cómo se llama su tortuga? Mi amigo y yo nos miramos a la cara, porque no sabíamos que nombre ponerle, ya que los que no preguntó la señora nos cogió por sorpresa. ¿Nos puede dar un momento por favor, mientras la curan, es que acabamos de agarrarla y no sabemos que nombre ponerle? Sí pero que sea rápido por favor, porque tengo que rellenarle su ficha de cliente. Sí señora la entiendo, denos 3 minutos por favor que con eso nos basta. Después de indagar en varios nombres, como María José Lorenzo Misifú, nos daba vueltas la cabeza, porque, en primer lugar no sabíamos si era chico o chica, y en segundo lugar jamás habíamos escuchado un nombre de tortura. Así que decidimos optar por un nombre más original y gracioso. Al final le pusimos 4x4. XD Señores ya está lista 4x4. Está bien lo único que tienen que hacer es asegurarse que descanse y darle de comer estas vitaminas junto con unos cuantos frutos. En el papel tienen las indicaciones. Suerte. Ya se pueden ir muy rápido. XD Así es, Karen la madre con derecho, era mi vecina de al lado. Tenía dos hijos niña con derecho y niño con derecho. Ambos igual que su madre. Un día cuando iba a dejar de comer a 4x4, noté claramente que no estaba, porque ella no solía ir lejos. De pronto se acerca mi hermana y me dice, Si buscas a 4x4 no está aquí, vino Juancito, salto por la cerca y se la llevo. ¿Y por qué no me avisaste? Bueno se me había olvidado. Chicos les juro que desde ese momento estaba muy preocupado, porque sabía de que eran capaz los niños con derecho. No me quedó otra que ir y decirle a mi madre, para ir donde la vecina y pedírsela así sea a la fuerza. Hola vecina, mi niño dice que sus hijos tienen a su tortuga. No señora, no es cierto creo que su niño miente, aquí no hay nada, mis niños nunca toca nada que no sea lo suyo. De pronto veo a niño con derecho, que trae consigo a 4x4 entre sus manos, y me lanzo a por él. Mamá con derecho, intentó agarrarme, pero mi madre no se lo permitió, porque también la agarro por la espalda, mientras yo le quitaba a 4x4 a niño con derecho. Se la quité y me la llevé corriendo a casa, mi madre me siguió, y desde entonces nunca más le hablamos a esos vecinos. Moraleja. Quiere mucho a los animales, porque estoy seguro que ellos darían su vida por ti. Un saludo a todos. Cierro hilo. Y para terminar quiero mandar saludos a... Gracias chicos por ver el video. Hasta la próxima. Chao. 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 Chao.